Muy bien, jóvenes, pues buen día nuevamente. Deseo que se encuentren bien y pues vamos a continuar con lo que son las operaciones con los vectores y lo que es el vector resultante, que son básicamente los temas que vamos a abordar el día de hoy. Ya habíamos hablado en sesiones pasadas, o mejor dicho en la sesión pasada, acerca de los vectores y algunas particularidades de ellos. Vamos a retroalimentar todo lo que hemos platicado y vamos a seguir avanzando. Hablábamos de que los vectores, por definición, son segmentos de recta dirigidos. De alguna manera los vectores nos permiten representar magnitudes vectoriales y hablábamos de que las magnitudes vectoriales son aquellas que para que estén completamente definidas deben de tener una magnitud, pero además de la magnitud y de la unidad de medida necesitan tener un sentido. Y entonces esta representación se puede hacer en un plano cartesiano por medio de flechas. Y entonces hablábamos de que el vector, al ser representado por medio de flechas, esta flecha pues tenía diferentes partes o diferentes elementos, ¿no? Hablábamos de que la flecha tenía, por ejemplo, un módulo, que es propiamente el tamaño del vector. Hablábamos de que el vector, hablábamos de que la flecha tiene un origen y la punta de la flecha nos indica el sentido en el que actúa ese vector, ¿sale? Hablábamos un poquito de eso la sesión pasada. Ahora, también hablábamos un poquito de que los vectores cuando se representan en un plano cartesiano se pueden representar mediante dos formas, ajá. Entonces hablábamos, por ejemplo, de la forma rectangular, es decir, mediante puntos nosotros podíamos graficar un vector, ajá. Teniendo un punto que tiene un valor en X y un valor en Y ubicábamos un punto en el plano cartesiano y a partir del origen trazábamos una flecha que unía el origen con ese punto y ya teníamos nuestro vector. Y por otro lado teníamos coordenadas polares nada más que para las coordenadas polares teníamos que tener el tamaño del radio vector y el ángulo de inclinación de ese vector. ¿Sale? Y también estuvimos trabajando un poquito con cómo transformar o cómo convertir una coordenada rectangular a una polar y una polar a una rectangular. ¿Vale? Entonces, pues tenemos hasta este momento este panorama para que podamos seguir trabajando. Y bueno, nada más recordarles que este, cuando en un ejercicio les den como datos vectores en coordenadas rectangulares entonces esas coordenadas rectangulares las van a tener que transformar a coordenadas polares, muchachos. ¿Sale? para que puedan utilizarlas en las operaciones con vectores que vamos a ver más adelante. Muy bien. Y ya me salí. Ahí está. Ya me estoy despidiendo. Muy bien. Entonces, en el plano cartesiano o en cualquier otro sistema de referencia nosotros podemos tener no solamente un vector representado podemos tener dos vectores, tres vectores, cuatro vectores, etcétera. y dependiendo la manera en la que estén distribuidos estos vectores entonces podemos hablar de una clasificación de vectores. Ajá. Esta clasificación está mostrada aquí en esta tabla que ustedes pueden visualizar justo ahora. Y bueno, comienzo explicando un poquito de izquierda a derecha. Los vectores cuando están sobre una misma recta no importa el sentido en el que van cuando los vectores están en una misma recta se dice que los vectores son colineales. Es decir, yo puedo tener sobre una misma línea un vector y delante de él otro vector. No importa el tamaño de cada vector pero están sobre la misma línea. Si yo represento la línea con estas punteadas que tengo aquí entonces al ser estos dos vectores o al estar sobre la misma línea entonces hablamos de que son vectores colineales. imagínense ahora tengo esta línea aquí tengo un vector y tengo por acá otro vector que va en sentido contrario al primero pero por hecho de estar sobre la misma entonces podríamos decir que son vectores colineales. ¿Sale? Muy bien. Esos son los vectores colineales aquellos que están sobre la misma línea. muy bien. Vamos a continuar explicando un poquito a ver si este si mejora un poco la latencia de la conexión. Ok. Bueno. Ahora tenemos por otro lado lo que son los vectores concurrentes ok los vectores concurrentes chicos son aquellos vectores que comparten un punto o son aquellos que es donde se intersectan en un punto entonces por ejemplo yo puedo tener dos vectores tres vectores cinco vectores que se cruzan en un punto ajá o tienen un punto en común esos tres vectores y entonces al tener un punto en común estamos hablando de que son vectores concurrentes ajá tres o más vectores o dos o más vectores que tienen un punto en común se llaman vectores concurrentes ¿sale? no importa la dirección que sigan o el ángulo de inclinación que tengan simplemente por el hecho de que se intersectan en un solo punto entonces estamos hablando de que son vectores concurrentes ahora los vectores coplanares son aquellos vectores que están dispersos dentro de un mismo plano o dentro de una misma región si yo por ejemplo tengo un plano cartesiano y en ese plano cartesiano yo dibujo vectores en diferente dirección con diferente magnitud ajá no importa la posición y el tamaño por el simple hecho de que están dentro de una misma región o dentro de un mismo plano yo puedo decir que todos estos vectores son vectores coplanares ajá están contenidos en un mismo plano en este caso el plano cartesiano vale obviamente este estos vectores pues están dispersos no pueden estar juntos porque si estuvieran juntos por ejemplo que por aquí tuviera estos dos vectores entonces aquí hablaríamos de que todos los vectores en su conjunto son coplanares pero estos dos en particular serían concurrentes porque comparten un punto en común es decir en este caso los vectores coplanares pues en realidad son aquellos que están contenidos en un mismo plano pero puede ser que dentro de ese plano ajá puede ser que dentro de ese plano tengamos otras asociaciones como vectores concurrentes o vectores colineales ajá entonces habrá que tener mucho cuidado de repente ahí a la hora de definir qué tipo de vectores tenemos en un plano cartesiano ¿sale? los vectores paralelos pues como su nombre lo indica tienen una dirección paralela ajá en este caso la misma dirección es decir si el vector va hacia arriba el vector paralelo también tiene que ir en esa misma dirección si el vector viene hacia abajo entonces el vector paralelo también está obligado a venir así en el mismo sentido ¿sale? esos son los vectores paralelos y los perpendiculares son aquellos cuya dirección forma un ángulo de 90 grados a lo mejor probablemente no se toquen no se toquen esos vectores pero si yo extiendo la dirección la línea de la dirección entonces me doy cuenta que llega un punto en el que se demuestra que forman un ángulo de 90 grados ajá entonces estaríamos hablando de que son vectores perpendiculares ¿sale? a grosso modo esta es un poco la clasificación de los tipos de vectores realmente esto queda nada más como para recordar un poquito la teoría y si en el examen les llego a preguntar la clasificación de los vectores pues entonces tengan la herramienta para poder contestar adecuadamente vectores colineales concurrentes coplanares paralelos y perpendiculares ¿de acuerdo? muy bien ahora vamos a revisar por ejemplo que los vectores se encuentran presentes pues en diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana yo aquí por ejemplo les puse a este individuo ¿verdad? con una carretilla o con una carreta como la quieran este interpretar y bueno podemos ver que en esta simple acción de levantar la carretilla y con todos los elementos que rodean esta situación podemos darnos cuenta que hay diferentes vectores que actúan en diferentes sentidos ajá por ejemplo podemos observar que el hombre y la carretilla pues tienen un cierto peso que es esta fuerza gravitacional o esta fuerza que el centro de la tierra ejerce sobre los cuerpos y que como ya hemos platicado esa fuerza va hacia abajo por eso tenemos dos vectores de color rojo que apuntan hacia abajo ¿no? uno que representa el peso del hombre y otro que representa el peso de la carretilla si nos vamos a la magnitud del vector podríamos decir que el peso del hombre es mayor que el peso de la carretilla por eso una flecha es más grande y la otra es más pequeña también podemos apreciar que el hombre al cargar esta carretilla al cargar esta carretilla ejerce una fuerza ejerce una fuerza con sus manos sobre la carretilla y al mismo tiempo que se ejerce esa fuerza la carretilla tiene una fuerza de reacción de la misma manera el peso del el peso del hombre también genera una fuerza de reacción sobre él acuérdense que pues existen las tres leyes de Newton y la tercera ley de Newton pues dice que a cada acción hay una reacción y eso sucede mucho cuando se aplican fuerzas sobre los cuerpos ya hablaremos de eso de las leyes de Newton en otra sesión sale y bueno en este caso la fuerza que se aplica sobre esta carretilla es lo suficientemente grande para que esta carretilla se pueda desplazar y entonces al desplazarse adquiere a una velocidad y recordemos que la velocidad pues también es una magnitud vectorial que se representa mediante un vector y que está completamente definida si le damos una magnitud una unidad de medida y un sentido entonces bueno en este pequeño ejemplo en esta pequeña ilustración nos podemos dar cuenta un poquito de los vectores que intervienen en este proceso y así podríamos citar quizá muchísimos más ejemplos donde podríamos analizar los vectores que intervienen en ellos en la inmensa mayoría de los casos pues la magnitud vectorial que interviene es el peso ¿no? todos los objetos todas las personas tenemos una atracción hacia el centro de la tierra que está representada hacia abajo y que está definida como el peso y que es una magnitud vectorial que va hacia abajo y que se mide en newtons ajá entonces yo creo que todos los que estamos aquí sobre la superficie terrestre no podríamos escaparnos al menos de esa magnitud ya la cuestión de fuerza velocidad aceleración trabajo potencia todas esas otras magnitudes que también se pueden representar con vectores bueno pues ya este ya depende de la situación ¿sale? muy bien ahora independientemente de los tipos de los tipos de vectores que tengamos en el plano cartesiano nosotros podemos hacer operaciones con esos vectores ¿sale? y para poder hacer operaciones con esos vectores tenemos que valernos del plano del plano cartesiano ¿ok? entonces por ejemplo déjenme pasarme para acá nosotros por ejemplo sabemos que tenemos nuestro plano cartesiano ¿ok? entonces ahí está estamos en esta parte aquí por ejemplo nos plantea tres situaciones con dos vectores pero en realidad puede aplicar si se tienen tres vectores o cuatro vectores o quince vectores ¿sale? pero lo mínimo que debemos de tener para poder hacer operaciones con vectores pues son dos vectores entonces si yo tengo dos vectores que actúan en la misma dirección y el mismo sentido es decir que las puntas de las flechas vayan dirigidas al mismo lado entonces yo puedo sumar estos dos vectores de manera algebraica y obviamente para esto pues tengo que tener claro debo de tener bien claro su posición en el plano cartesiano ¿ok? porque por ejemplo fíjense bien voy a dibujar aquí rápidamente un plano cartesiano nada más para el recordatorio ¿sale? entonces recuerden que el plano cartesiano tiene un eje X que es el eje horizontal tiene un eje Y que es el eje vertical y obviamente tiene un punto donde se cruzan los dos ejes que se llama origen y bueno recordemos que los ejes tienen una parte positiva y una parte negativa entonces ¿cuál es el asunto aquí? por estándar en física ajá por estándar todos los vectores que se dirigen hacia la derecha o que se dirigen hacia arriba como por ejemplo este de color negro y este de color rojo todos los vectores que se dirigen hacia la derecha o hacia arriba se toman de manera positiva porque se hace referencia a que el vector en este caso el vector de color negro al dirigirse hacia la derecha está apuntando hacia los positivos del eje X y en el caso del vector de color rojo al estar apuntando hacia arriba está dando a entender que se dirige a los positivos del eje Y entonces si el vector nuevamente va dirigido hacia la derecha o hacia arriba se toma con valor positivo en cambio si el vector va dirigido hacia la izquierda como es este vector de color verde o va dirigido hacia abajo como es este vector de color azul entonces esos vectores se toman con signo negativo ok para que no tengamos ningún problema a la hora de identificar el signo que tienen que tomar los vectores ¿sale? el que va hacia arriba se toma positivo el que va a la derecha se toma positivo el que va a la izquierda se toma negativo y el que va hacia abajo se toma negativo con esos signos ¿sale? arriba abajo izquierda y derecho ¿sale? entonces si yo voy a sumar dos vectores que tienen la misma dirección y sentido pues entonces tengo que tomar en cuenta que tengo que sumarlos pero también tomar en cuenta los signos por ejemplo si yo tengo dos vectores que apuntan hacia la derecha ajá que tenga este vector que a lo mejor mide 10 newtons y tengo otro vector que va hacia la derecha y que mide 50 newtons ¿sale? por poner un ejemplo entonces estos dos vectores están en la misma dirección y el mismo sentido y en este caso como están en el mismo sentido y el y el sentido es hacia la derecha entonces estos dos valores se toman positivos así como los están viendo ¿sale? entonces la suma pues simplemente es el resultado de 10 newtons más 50 newtons lo que me lo que me daría un vector resultante de 60 newtons obviamente esos 60 newtons van también hacia la derecha ¿sale? pero así pero así se hace la suma de vectores ahora si yo tuviera dos vectores que van dirigidos hacia el otro lado es decir hacia la izquierda suponiendo que tuviéramos un vector que mide 8 newtons y otro vector que mide este 30 newtons que es el que estoy dibujando ahorita entonces si tengo estos dos vectores al estar ambos dirigidos hacia la izquierda para la suma se tomarían con signos negativos entonces a la hora de sumar tendría yo que sumar menos 8 newtons menos 30 newtons ambos con signo negativo y entonces menos 8 menos 30 pues me da menos 38 newtons el signo negativo me indica que estos vectores van van dirigidos en este caso hacia la izquierda podría ser que indicara que fueran también dirigidos hacia abajo pero para eso necesito ver la naturaleza de los dos vectores que estoy sumando yo veo que los vectores están dirigidos hacia la izquierda entonces el vector resultante pues también va a estar dirigido hacia la izquierda y por eso está el signo negativo aquí ¿sale? entonces podemos tener esas dos situaciones dos vectores que estén hacia la izquierda que sean positivos dos vectores dos vectores que sean hacia la izquierda estos eran hacia la derecha y estos a la izquierda que se sumarían de manera negativa y algo similar sucedería si tuviera dos vectores que apuntan hacia arriba que se tomarían positivos o dos vectores que apuntaran hacia abajo y que se tomaran negativos a la hora de sumarlos ¿sale? todo eso está de alguna manera representado en esta primera situación de esta imagen que tengo aquí esta primera situación es la que implica sumar dos vectores con la misma dirección y el mismo sentido ¿sale? y entonces aquí ya sabemos que hay que tomar en cuenta los signos para cada uno de esos vectores dependiendo hacia dónde están dirigidos ahora la segunda situación esta segunda situación la de aquí en medio contempla una suma de vectores con la misma dirección pero sentidos opuestos entonces aquí lo que sucede es que vamos a tener dos vectores pero con sentidos opuestos y la misma dirección en esos casos vamos a tener que obviamente tomar en cuenta los signos ¿sale? y en realidad en vez de producirse una suma lo que se va a producir es una resta imagina que tú tienes un vector que apunta hacia arriba que mide 70 newtons que lo vas a tomar positivo porque va hacia arriba pero también tienes un vector que apunta hacia abajo y que mide 90 newtons pero en este caso como va apuntando hacia abajo se tomaría negativo ajá entonces son dos vectores que tienen la misma dirección porque la dirección vertical pero el sentido es opuesto uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo entonces a la hora de sumar estos dos vectores se tomaría el 70 newtons positivo y voy a sumarlo con el otro vector pero el otro vector resulta que es negativo y entonces me va a quedar una resta ¿verdad? de 70 newtons menos 90 newtons y la suma de estos dos vectores entonces me va a dar menos 20 newtons lo que significa que voy a poder o voy a tener la oportunidad de poder reemplazar estos dos vectores por un solo vector que mida 20 newtons y que esté apuntando hacia abajo ¿sí? entonces la idea de sumar dos vectores o más vectores es darme cuenta de qué tamaño tiene que ser el vector que me permita reemplazar a todos los vectores involucrados en este caso estos dos vectores se pueden lanzar uno solo que mida 20 newtons y que esté apuntando hacia abajo en el otro ejemplo estos dos vectores pueden ser reemplazados con uno de 60 newtons que esté apuntando hacia la derecha aquí en estos vectores aquí en estos vectores de color rojo tendríamos que utilizar un vector de 38 newtons que esté apuntando hacia la izquierda ¿sale? entonces cuando tengamos que sumar dos vectores con sentidos opuestos pues en realidad lo que se va a producir es una resta vamos a poner un ejemplo más creo que esto está bastante claro y sencillo pero pues más vale ¿no? entonces tenemos este vector de 100 newtons ¿sale? y por acá tenemos otro vector que apunta hacia abajo de 30 newtons entonces resulta que este de 30 newtons pues es negativo porque apunta hacia abajo y a la hora de sumar estos dos vectores pues entonces tendría que la suma es igual a 100 newtons que se toma positivo más los menos 30 y entonces me sigue quedando una resta donde 100 menos 30 son 70 newtons es decir estos dos vectores podrían ser reemplazados por un solo vector un único vector que mida 70 newtons y que apunte obviamente hacia arriba por el signo positivo que está ahí ¿sale? en este caso puse dos ejemplos de dos vectores que están en dirección vertical si los pongo en dirección horizontal ocurre exactamente lo mismo ¿sale? entonces como se darán cuenta sumar vectores que están en la misma dirección no importa si van en el mismo sentido como en los ejemplos de arriba o van o van en diferentes sentidos por el simple hecho de estar en la misma dirección la suma de ellos es relativamente fácil realmente el caso que nosotros vamos a analizar a la hora de sumar vectores es el caso número 3 que implica sumar vectores que tienen diferente dirección que tienen diferente dirección y que pueden también tener diferente sentido que ya no están hacia arriba o hacia abajo o hacia la izquierda o hacia la derecha ahí es donde tenemos que empezar a trabajar un poquito más ¿sale? hasta aquí chicos ¿vamos bien? ok gracias chicos creo que se compuso un poco la comunicación ¿vale? por eso no no hice mucho porque sentí que el problema no era tan grave pero ya cuando definitivamente no me escucha nada este la cosa este ya se pone más difícil bueno espero que mejore la comunicación en los próximos minutos ¿sale? ok vale ahí está entonces tenemos aquí este esta situación de que ahora nos vamos a encontrar con vectores que tienen diferente dirección y tienen diferentes sentido y entonces tenemos que buscar la manera de poder encontrar ese vector resultante que me permita reemplazar los vectores que están involucrados en el ejercicio entonces vamos a revisar lo que podemos hacer al respecto cuando nosotros tenemos vectores en diferente dirección y centro tenemos diferentes direcciones entonces entonces cuando tenemos vectores en esta situación lo que podemos hacer es lo que podemos hacer es pensar en dos métodos de poder este ok a ver déjenme parar tantito dice ahora si está entrecortado mucho ok déjenme checar a ver qué está pasando porque esto no no puede seguir así ahorita vemos un saludo a ver Gracias. 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 Vale, entonces vamos a continuar con la sesión, porque no me he ido, aquí estoy. Ok, vale, entonces, cuando tenemos dos vectores o más en diferente dirección y sentido, nosotros podemos encontrar el vector suma o vector resultante mediante métodos gráficos y métodos analíticos, ¿sale? Vale, entonces vamos a platicar un poquito acerca de los métodos gráficos. En el caso de los métodos gráficos, tenemos básicamente tres métodos, ¿sale? Tenemos el método del triángulo, tenemos el método del paralelogramo y tenemos el método del polígono, ¿vale? Contamos con estos tres métodos de manera gráfica. Para eso nosotros tenemos que auxiliarnos del plano cartesiano para poder aplicar estos métodos. Ahora, el método del triángulo y el método del paralelogramo solamente funcionan para sumar dos vectores. Ajá, entonces, si tenemos dos vectores únicamente y los tenemos que sumar, entonces gráficamente podemos utilizar el método del triángulo o el método del paralelogramo. Ya el método del polígono se utiliza cuando tenemos tres vectores o más vectores, ¿sale? Entonces, ahí utilizamos el método del polígono, ¿sale? Entonces, nada más para tomarlo en cuenta, estos son los tres métodos gráficos que podemos utilizar para sumar dos vectores o más vectores. Y hay que tomarlo en cuenta para poder hacer nuestros gráficos. Entonces, vamos a suponer, vamos a ir poniendo ejemplos de esto, que queremos obtener, y lo voy a anotar por aquí, quiero obtener el vector resultante de los vectores, el vector A mide 10 newtons a un ángulo de inclinación de 30 grados y el vector B mide 5 newtons a un ángulo de inclinación de 100 grados. ¿sale? Entonces, vamos a ir poniendo ejemplos para ir poniendo candela a este asunto. Entonces, tenemos dos vectores. El vector A y el vector B. Como son dos vectores, yo puedo utilizar el método del triángulo o el método del paralelogramo. Cualquiera de los dos. Fíjense bien. Voy a comenzar con el método del triángulo para que sepan cómo funciona. Para el método del triángulo, yo primero necesito tener mi plano cartesiano. ¿Sale? Aquí está mi plano cartesiano. Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, pongan mucha atención. Los vectores los tengo en coordenadas polares. Y recuerden que para utilizar estos métodos hay que tener los vectores en coordenadas polares. Pues, si yo les doy una coordenada rectangular, primero tendrían que convertirla a polar y después utilizarla en el método gráfico. ¿Sale? Entonces, pónganse bien truchas ahí, ¿eh? Ok. En el método del triángulo lo que se hace primero es dibujar uno de los dos vectores. No importa si empiezas primero por el vector B o por el vector A. Pero bueno, yo voy a ir en estricto orden alfabético. Entonces, voy a dibujar el vector A. El vector A dice que mide 10 newtons a un ángulo de 30 grados. Aquí requiero que de manera obligatoria, no es opcional, tengan su transportador y su regla, ¿ok? Aquí necesitan tener transportador y regla porque la idea de utilizar métodos gráficos es que sean lo más precisos posibles. ¿Sale? Entonces, aquí hay que tener transportador y regla. Muy bien. Entonces, tenemos que vamos a dibujar el primer vector. Recuerden que en este caso primero lo que se traza es el ángulo. Entonces, sacan su transportador, lo colocan aquí en el origen del plano cartesiano. Recuerden que el transportador por lo general es un medio círculo y justamente aquí abajo del medio círculo hay una crucecita o hay un puntito o hay una línea. Ajá. Esta crucecita o este puntito se alinea con el origen del plano cartesiano para que la marca de cero grados se alinee con el eje X y a partir de ahí se mide el ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, los 30 grados, los 100 grados, los 80 grados o la magnitud del ángulo en cuestión se tiene que medir del eje X y en sentido contrario siempre a las manecillas del reloj. sale entonces toman su transportador y van a marcar su ángulo de 30 grados con una pequeña marquita imagínense que este es el transportador imagínense que este es el transportador y los 30 grados se marcaron aquí. Entonces aquí están los 30 grados ponen una pequeña marca y quitan el transportador sale entonces se van a quedar con su plano cartesiano y una pequeña marquita donde donde se marcaron los 30 grados ahora bien dice que el vector mide 10 newtons aquí es donde debemos de utilizar nuestra escala en nuestro cuaderno por lo general nosotros estamos trabajando con centímetros ajá esa es nuestra unidad de medida en el cuaderno centímetros entonces dependiendo el tamaño del vector yo puedo definir que un centímetro en mi cuaderno me represente un newton o que un centímetro en mi cuaderno represente dos newtons esa escala ustedes la definen de manera personal no significa que todos vamos a tener la misma escala ok pero eso sí independientemente de la escala que utilicen hay que anotarla por aquí en alguna posición dentro del plano o por aquí en alguna de las esquinas ajá entonces yo por ejemplo puedo decir que mi escala va a ser que un centímetro en el cuaderno me va a representar dos newtons dos newtons en la vida real esa va a ser la escala que yo voy a utilizar y entonces basándome en esa escala si yo voy a representar un vector de diez newtons tendría yo que dibujar una flecha que mida cinco centímetros porque si un centímetro son dos newtons dos centímetros serían cuatro newtons tres centímetros serían seis newtons y así hasta cinco centímetros serían los diez newtons entonces de dónde a dónde voy a dibujar ese vector va a partir del origen del plano y en sentido y dirección de la marca que yo hice sale en esa dirección y sentido va a ir parte del origen y se dirige hacia esa marca que yo hice va a medir cinco centímetros entonces yo aquí le voy a dar más o menos los cinco centímetros metros ahí está ahí está la punta de la flecha tengo un vector que mide diez newtons y que está a un ángulo de treinta grados sale ya tengo entonces dibujado mi primer vector sin ningún tipo de problema ahora bien para el método del triángulo una vez que yo ya dibujé el primer vector ahora voy a dibujar el segundo vector sobre la punta del primer vector ¿qué significa eso profe? ah fíjense bien en el método del triángulo una vez que yo ya dibujé el primer vector una vez que ya dibujé el primer vector lo que hago es posicionarme me posiciono en la punta del vector que acabo de dibujar y ahí en esa punta voy a dibujar un pequeño plano cartesiano pero pequeñito un mini plano cartesiano van a dibujar en la punta de este vector sale un mini plano así entonces aquí está el eje x aquí está el eje y y el origen pues obviamente es la punta del vector sale ahí está entonces ojo porque esto hay que hacerlo bien y bonito muchachos muy bien entonces tenemos que este ya dibujamos nuestro pequeño mini plano cartesiano aquí en la punta de este vector y ahora lo que vamos a hacer es dibujar el otro vector sale vamos a dibujar el otro vector el otro vector mide 5 newtons con un ángulo de 100 grados entonces este pues ahora ya saben que primero se tiene que dibujar el ángulo el ángulo mide 100 grados van a tomar su transportador pero no lo van a colocar en el plano cartesiano grande o el plano cartesiano principal no lo van a colocar aquí el transportador lo van a colocar donde está el mini plano ok aquí va a estar alineado mi transportador para que a partir de aquí yo mida el ángulo de 100 grados sale entonces el transportador no va a estar acá va a estar aquí y entonces mido mi ángulo de 100 grados y pongo una marca recuerden el ángulo se mide del eje x y en sentido contrario a las manecillas del reloj voy a suponer que la marca está por aquí entonces aquí está la marca de los 100 grados sale voy a dibujar ahora la flecha que mida 5 newtons la escala tiene que ser la misma ok la escala va a aplicar para todos los vectores que están involucrados en el ejercicio no es que cada vector va a tener su propia escala no 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 una vez que definan una escala esa escala aplica para todos los vectores ok entonces si este vector va a medir 5 newtons en la vida real y un centímetro equivale a 2 newtons entonces este vector va a medir 2.5 centímetros no 2.5 2.5 centímetros que obviamente es este vector se va a dibujar o se va a marcar a partir del origen del mini plano a partir del origen del mini plano y hacia donde está mi marca no en este caso serían 2.5 centímetros vamos a suponer que es por aquí aquí lo estoy haciendo de manera este arbitraria porque no tengo mi transportador virtual pero ahí está entonces tengo mi vector que mide 5 newtons en la vida real 2.5 centímetros en mi cuaderno y que está un ángulo de inclinación de 100 grados aquí hay 100 grados ahí está entonces vamos a recapitular en el método del triángulo para poder calcular este vector resultante o esta suma de vectores primero tengo que dibujar uno de los dos vectores después en la punta de ese vector que acabo de dibujar dibujo un mini plano para que sobre ese pequeño plano yo trace el segundo vector vector otras palabras donde termina el primer vector nace el segundo vector sale y una vez que ya tenga los dos vectores dibujados porque recuerden que el método del triángulo solamente funciona con dos vectores ahora voy a dibujar el vector resultante para el vector resultante o la suma de los vectores el vector suma voy a dibujar un vector que parta del origen del plano cartes principal el plano grande hasta la punta del último vector hasta la punta del último vector que dibujé se llama método del triángulo porque forma un triángulo como se podrán dar cuenta entonces esta punta este vector mejor dicho parte del origen del plano grande y llega a la punta del último vector entonces esta este vector pues obviamente también tiene una punta y entonces a esto se le conoce como vector resultante que normalmente se representa como una r con una r mayúscula entonces ese vector de color morado pues es el vector resultante en qué momento termina mi ejercicio el ejercicio termina cuando ustedes me dan la magnitud y el ángulo de inclinación de ese vector resultante entonces para la magnitud pues van a tener que tomar su regla y medir este vector desde el origen hasta la punta si el vector mide por ejemplo 6 centímetros pues entonces si mide 6 centímetros por poner un ejemplo en la vida real serían 12 newtons entonces este vector resultante mediría 12 newtons ok y con su transportador medirían el ángulo poniendo el transportador obviamente aquí en el plano grande y medirían el ángulo que hay desde aquí del eje x y en sentido contrario a las manecillas del reloj es decir cuánto mide este ángulo que está marcado de color verde entonces pues yo ya hice la medición y resulta que este ángulo mide 43 grados ¿no? por poner un ejemplo triángulo y listo ahí tenemos entonces la aplicación del método del triángulo para estos dos vectores que tenemos aquí se dibuja primero el primer vector después se hace el mini plano sobre ese mini plano se dibuja el segundo vector y después se traza un vector resultante que va del origen del plano hasta la punta del segundo vector se mide el módulo de ese vector y se mide el ángulo de inclinación de ese vector y listo esa es la manera en la que funciona el método del triángulo ahora vamos a trabajar un poquito con el método del paralelogramo el método del paralelogramo y el método Ok. Déjenme dibujar mi plano cartesiano para que comience la explicación. Vale, entonces, este, ahora vamos a trabajar un poquito con el método del paralelogramo. ¿Sale? Entonces, método del paralelogramo. Ahí está. Entonces, este método del paralelogramo, muchachos, también funciona para poder obtener el vector resultante de dos vectores. Solamente dos vectores. Solamente dos vectores. Y entonces, entonces lo que hacemos es lo siguiente, fíjense bien. ¡Gracias! 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 Bueno, el siguiente elección que estábamos haciendo de... El método del paralelogramo... ¿Sale? ¡Ok! Entonces, hablamos de que el método del paralelogramo... también se utiliza para... obtener el vector resultante de 2 vectores Teo. ¿Sale? El método de paralelograma también funciona nada más con dos vectores. Y bueno, vamos a explicarlo entonces de una manera que sea lo suficientemente clara. A ver, déjenme checar aquí. Ok. Porque no me sigue sin convencer esta conexión, pero bueno, no llegamos a más creo el día de hoy. Así que vamos a tratar de hacerlo. Se escucha muy trabado. Sí, sí, lo sé. Lo sé, lo sé. Y no me gusta que se escuche así porque no tiene caso si no se va a escuchar con claridad lo que estamos explicando. Pero bueno, vamos a tratar de ir avanzando. Ojalá que esto vaya fluyendo mejor. Ok. Tenemos entonces el método del paralelogramo. Vamos para el método del paralelogramo. Primero vamos a dibujar el primer vector. Tomando en cuenta que primero hay que poner la marca de los 30 grados. Que vendría siendo por aquí. Y después la magnitud de los 10 newtons. Que en este caso, pues yo voy a manejar la misma escala. Ahora, un centímetro equivale a 2 newtons. Por lo tanto, esta flecha va a partir del origen y va a medir 5 centímetros. Ok. Va a medir 5 centímetros para que entonces estén reflejados los 10 newtons a un ángulo de 30 grados. Ahí está. Entonces tenemos nuestro vector de 10 newtons con un ángulo de 30 grados. Ahora bien. A diferencia del método del paralelogramo. Digo, del triángulo que fue el que vimos hace ratito. Aquí en el método del paralelogramo. Los dos vectores se dibujan en el plano cartesiano principal. Aquí no se hacen mini planos. Aquí el vector de 100 newtons. Perdón, de 5 newtons con un ángulo de 100 grados. Ese se dibuja en este mismo plano. Entonces, tomo mi transportador. marco el ángulo de 100 grados. Pongo la marquita de los 100 grados. Y posteriormente, dibujo el vector. Que en este caso va a medir 2.5 centímetros. Que se va a dibujar a partir del origen del plano. Y en dirección de esa marca. 2.5 centímetros. Aproximadamente, por aquí le vamos a poner. Entonces, marco la punta de la flecha. Y listo. Ya tengo mi vector de 5 newtons. Con un ángulo de inclinación de 100 grados. Aquí son 100 grados. Y aquí también son grados. No sé por qué le puse newtons. Estaba pensando en las drogas, yo creo. 30 grados y 100 grados. Muy bien. Entonces, así está la movida. En el método del paralelogramo. Los dos vectores parten del plano principal. Del plano principal. El único plano que tenemos aquí. Ahora sí. Viene lo chido. Para este método del paralelogramo. Se van a utilizar líneas paralelas. Fíjense bien. Van a dibujar. O mejor dicho, van a trazar una línea paralela. Al primer vector. Entonces, esta línea paralela. Al primer vector. El primer vector es este que tengo de color azul. Entonces. Voy a ver que sea lo suficientemente paralela. Ok, ahí está. Creo que ya está casi paralela. Vamos a ver tantito. Ok. Esta línea paralela. La van a trazar. Es. Es paralela al primer vector. La van a trazar. De tal manera que pase por la punta del segundo vector. Es decir. Van a dibujar una línea paralela. Al primer vector. Pero que pase por la punta. Del segundo vector. Así como la tengo. Así debe de quedar. Es paralela al primer vector. Es paralela al primer vector. Y toca la punta del segundo vector. Ok. Entonces. Para diferenciar esta línea paralela. La voy a poner. De manera punteada. Sale. Entonces. Es una línea punteada. que es paralela al primer vector. Y que pasa por la punta del segundo vector. Ahí está. Es esta línea punteada de color azul. Sale. Ahora. Van a hacer algo similar. Pero ahora. Con una línea paralela. Al segundo vector. Que toque la punta. Del primer vector. Y esa línea la voy a poner aquí. De color rojo. Entonces. Fíjense bien. Esta línea. Es paralela. Al segundo vector. Y entonces. Tiene que tocar la punta. Del primer vector. Sale. Ahí está. Esta línea de color rojo. Es una línea paralela. Al segundo vector. Y toca la punta del primer vector. Y también la voy a poner. De manera punteada. Para que no haya fallas. Sale. Ahí está. Muy bien. Listo. ¿Cómo obtengo la resultante? Para obtener la resultante. Simplemente voy a dibujar un vector. Que en este caso también va a ser de color morado. Que parta del origen. Que parta del origen del plano. Hasta. El punto. Donde las dos rectas punteadas. Se cruzan. Ok. Entonces. Nuevamente. El vector resultante. Se dibuja. Se dibuja. Desde el origen del plano. Hasta. El punto. Donde las dos rectas punteadas. Las dos rectas paralelas. Que dibujamos. Se cruzan. Entonces. Hasta ahí. Llega mi vector resultante. Y ahí justamente. Va la punta de la flecha. Sale. Ahí está. Entonces. Este vector de color morado. Es. El vector resultante. Tengo que medirlo. Y tengo que calcular su ángulo con el transportador. Y técnicamente. Como estamos trabajando. Con los mismos vectores. Vale. Aquí porque lo estoy haciendo. Este. A ojo de buen cubero. Pero técnicamente. Las dos resultantes. Tienen que medir lo mismo. Tanto. En. Magnitud. Como. En el ángulo. Porque no importa. Si usamos el método del triángulo. O usamos el método del paralelogramo. Tenemos que llegar. Técnicamente. Al mismo resultado. Siempre y cuando. Pues hagamos. Los cálculos bien. En este caso. Los trazos bien. Sale. Que los hagamos con regla. Que usemos el transportador. Que seamos. Lo más precisos posibles. Nos tiene que dar. El mismo resultado. Ahora. En. Hay métodos analíticos. Vamos a ver estos métodos analíticos. Probablemente. Este. De la siguiente sesión. Y entonces. Va a llegar un momento. En el que van a tener que hacer. O van a tener que obtener. Vectores resultantes. Por método gráfico. Y por método analítico. Y de alguna u otra manera. Los resultados. Tanto en la parte gráfica. Como en la parte analítica. Tienen que. Que coincidir. Esa es la idea. Sale. Entonces. Recapitulando. Nada más. Para que esto quede. Lo suficientemente claro. En el método del triángulo. Y el método del paralelogramo. Necesitamos dos vectores. Nada más. Se pueden utilizar. Solamente con dos vectores. Ahora. En el método del triángulo. Dibujamos un vector. Luego un mini plano. Luego otro vector. Y luego. La resultante. Formaría un triángulo. Por eso se llama así. En el método del paralelogramo. Dibujamos. Los dos vectores. Sobre el mismo plano. Y trazamos las líneas paralelas. A ambos vectores. Y luego la resultante. Se mide. Del origen del plano. Hasta el punto de intersección. De esas líneas paralelas. Y justamente. Se llama. Método del paralelogramo. Porque se forma un paralelogramo. Con los dos vectores. Y las dos líneas paralelas. Las dos líneas punteadas. Sale. Entonces. De una u otra manera. Pueden realizar. La suma. De dos vectores. Utilizando estos dos métodos. Y obviamente. Pues nada más recordarles que. Hay que cuidar la escala. Con la que están dibujando los vectores. Porque esto es fundamental. Sobre todo. Porque están trabajando. Con un método gráfico. Sale. Bueno. Ahora. El tercer método. Para sumar vectores. Hablábamos de que hay. Método del triángulo. Método del paralelogramo. Y el método del polígono. Que este método del polígono. Funciona. Cuando vamos a dibujar. Tres vectores o más. ¿Sale? No. En los casos consecuentes. De la clase. Y en la actividad que van a realizar el día de hoy. Es probable que utilicen el método del polígono. Porque va a haber situaciones. Donde van a tener que dibujar. Tres vectores o más. Cinco vectores. O quince vectores. Los que hayan. Entonces. El método del polígono. Muchachos. Es una extensión. Del método del triángulo. ¿Sí? Entonces. Si ya dominan el método del triángulo. Entonces ya tienen el método del polígono. Sin problemas. En el método del polígono. Se hace algo similar que en el método del triángulo. Solamente que con más vectores. Primero se dibuja un vector. Luego un mini plano. Luego el otro vector. Luego otro mini plano. Luego el tercer vector. Luego otro mini plano. Luego el cuarto vector. Y así. Hasta que terminemos con todos los vectores. Ya que tengamos todos los vectores. Vamos a trazar. Un vector resultante. Que va a partir. Del origen del plano principal. Del plano grandote. Hasta la punta. Del último vector que dibujamos. Para esto vamos a hacer. Un ejemplo. ¿Sale? Entonces. Vámonos para acá. Tenemos entonces ahora que trabajar. Un poquito con el método. Del polígono. Y para eso. Vamos a trazar. El vector resultante. De. El siguiente sistema. De vectores. Entonces resulta que tenemos unos vectores aquí. Que vienen siendo. Los siguientes. Vector A. Que tiene. 10 newtons. Con un ángulo de 30 grados. Vector B. Vector B. Que tiene. 4 newtons. Con un ángulo de 60 grados. Un vector C. Que mide. 20 newtons. Con un ángulo de 70 grados. Con un ángulo de. 135 grados. Por poner un ejemplo. Y el vector D. Que mide. Este. Le voy a poner que mide. 15 newtons. Con un ángulo de. 270. Grados. Ok. Ahí está. Entonces. Tenemos estos 4. Vectores. Y vamos a utilizar. El método del polígono. Para. Encontrar el vector. Resultante en ellos. Fíjense bien. Antes que otra cosa. Vamos a dibujar. Nuestro plano cartesiano. Ese no nos debe de faltar. Sale. Es como. Como nuestra guía espiritual. Como cargar nuestra biblia. Nuestro celular. Así. A la mano. Entonces. Eje X. Y eje Y. Sale. Ahí está. Perfecto. Ahora. Vamos a dibujar. Un vector a la vez. Comienzo. Con el vector. A. Bueno. Aquí yo los puse. En orden alfabético. Los vectores. Pero. No necesariamente. Pueden comenzar así. Pueden comenzar con el vector B. Luego con el C. Luego con el A. Y luego con el D. Y llegamos al mismo resultado. Sin problemas. Así que. Este. Pueden hacerlos. Como mejor prefieran. Pero eso sí. Bien trazados. Porque si no están bien trazados. Entonces. No van a llegar al mismo resultado. Muy bien. Pero bueno. Yo en este caso. Voy a seguir el orden alfabético. Y voy a comenzar con el vector A. Que mide 10 newtons. Y que está a un ángulo de 30 grados. Bueno. Aquí. Primero tengo que definir mi escala. ¿Sale? Tengo que definir mi escala. Para que esto vaya quedando claro. Y bueno. Voy a definir. Que. Este. Mi escala. Va a ser la misma que hace rato. Un centímetro. Va a equivaler. A 2 newtons. Espero que con eso me. Me sea suficiente. Un centímetro. Equivale a 2 newtons. Mi primer vector entonces. Será de 10 newtons. A un ángulo de 30 grados. Primero pongo mi transportador. En el. Y lo alineo con el origen del plano. Marco los 30 grados. Como por acá. Más o menos. Y. 10 newtons. ¿Cuánto va a medir este vector? 5 centímetros. ¿Verdad? Si un centímetro son 2 newtons. 5 centímetros. Serán los 10 newtons. Entonces. Dibujo un vector. De aproximadamente. 5 centímetros. Que vaya. En ese. En esa dirección donde está la marca. De los 30 grados. Y. Pongo la punta de la flecha. Aquí. Ahí está. Entonces ya tengo. Mi vector. De 10 newtons. Con un ángulo. De 30 grados. Acostúmbrense. A ponerle. El ángulo. Y la magnitud. Y la unidad. A cada vector que dibuje. ¿Sale? E importante. Creo que ya se los había platicado la otra vez. Cuando se hace el método gráfico. Cuando se dibujan vectores en el plano. Tienen que estar las flechas. Completas. No basta con poner la línea. Porque entonces. Eso va a estar. Mal. Ok. Tienen que trazar el vector de manera correcta. Con la punta de la flecha y todo. Así. Chulada que se vea. ¿Sale? Muy bien. Vámonos con el vector. B. Para eso. Voy a dibujar primero. Un mini plano. En la punta del primer vector. Porque sobre ese mini plano. Voy a dibujar el segundo vector. ¿Sale? Entonces. Tenemos el segundo vector. Que de acuerdo a lo que nos dice el problema. El segundo vector mide 4 newtons. A un ángulo de 60 grados. Entonces. Donde está el mini plano. Pongo mi transportador. Reviso. Y mido. Los 60 grados. Pongo la marca de los 60 grados. Más o menos. Por aquí. Le voy a poner. ¿Sale? 60 grados. Y después. Trazo el vector. De 4 newtons. Si un centímetro. Son 2 newtons. Entonces. Este vector. Tiene que medir. 2 centímetros. Entonces. Desde. La punta. O desde el origen del. El plano pequeño. Voy a dibujar. Los 2 centímetros. Que me van a representar. 4 newtons. ¿Sale? Ya está. Es un pequeño vector. ¿Sale? Que mide. 4 newtons. Por aquí. Pongo los 4 newtons. Y está. A un ángulo. De. 60 grados. Ese es el segundo vector. Ya tengo mi segundo vector. Ahora voy. Con el tercer vector. Nuevamente. Vuelvo a dibujar. Un mini plano. Donde. Está la punta. Del segundo vector. En este caso. Este es el mini plano. Ahí está. ¿Sale? Y. En este. Este mini plano. Que es este que tenemos aquí. Aquí. Justamente. Voy a dibujar. Mi tercer vector. Mi tercer vector. Dice que es de 20 newtons. Con un ángulo. De 135 grados. Ok. Ángulo de 135 grados. Entonces. Pongo mi transportador. Marco el ángulo. De 135 grados. Que recuerden. Que se mide. Que se mide. Del eje X. Y en sentido contrario. A las manecillas del reloj. Por lo tanto. Los 135 grados. Estarían más o menos. Por aquí. Entonces. Trazo la marca. De los 135 grados. 10 centímetros. Y posteriormente. Trazo el vector. Como el vector mide 20 newtons. Y la escala. Es. Que un centímetro. Vale. Dos newtons. Pues eso significa. Que este vector. Si va a estar un poquito largo. Porque va a medir. 10 centímetros. Ajá. Un centímetro. Vale dos newtons. 10 centímetros. Serían. Los 20 newtons. Entonces. Voy a trazar. Mi vector. Que va a partir. Del origen del mini plano. Y tiene que medir. 10 centímetros. Ok. A ver. Déjenme subir esto un poquito. Y aquí vamos a borrar un poquito. Ok. Tiene que medir entonces. 10 centímetros. ¿Verdad? Entonces. Partimos de aquí. Y vamos a suponer. Que los 10 centímetros. Están por acá. ¿Sale? Ahí está. Entonces. Trazamos la punta de la flecha. Y tenemos. Nuestro vector. De 20 newtons. Con un ángulo de inclinación. De. 135 grados. Listo. ¿Sale? Ya llevamos. Tres vectores. Nos falta. Un cuarto vector. Para eso. Volvemos a trazar. Un mini plano. Aquí en la punta. Del último vector. Entonces. Aquí está el mini plano. ¿Sale? Y. En este mini plano. En este mini plano. Vamos a trazar. El cuarto vector. Que es el vector D. Que tiene. 15 newtons. A un ángulo de 270 grados. El ángulo de 270 grados. Pues es este que tenemos. Este ángulo. Que son tres cuartas partes del círculo. 270 grados. 270 grados. Por lo tanto. Si el vector mide 15 newtons. Entonces en centímetros. Serían 7.5 centímetros. ¿Verdad? 7.5 centímetros. Que irían. Hacia abajo. Ajá. Entonces tenemos. Un vector. Que va a medir hacia abajo. Porque hacia acá está el ángulo de 270 grados. Y que va a medir. ¿Cuánto quedamos? 7.5 ¿Verdad? 7.5 centímetros. Entonces. 5. 7.5. Vamos a dejar ahí. ¿Verdad? Entonces. Este ángulo. Este ángulo. Este vector. De color café. Es un vector. Que mide. 15 newtons. Y que tiene un ángulo. De 270 grados. Ya tenemos. Los cuatro vectores. Dentro de mi. Plano cartesiano. ¿Alguien tiene alguna dificultad? ¿O tiene alguna duda? Con el. ¿Cómo vamos dibujando cada vector? ¿En este se hacen pequeños planos? Sí. Sí, sí, sí. Justamente. Cuando terminamos de dibujar un vector. Se hace. Un pequeño plano. A ver. Déjenme hacer una ampliación de esto. Ok. Cuando dibujo el primer vector. Y lo termino de dibujar. Hago un pequeño planito. Sobre el cual. Dibujo el segundo vector. Cuando termino el segundo vector. Hago otro pequeño planito. Donde dibujo. El tercer vector. Que es este de color verde. Cuando termino ese vector de color verde. Vuelvo a dibujar otro pequeño planito. Donde se dibuja el vector. Café. Y así. Dependiendo el número de vectores que se tengan. Son los. El número de planitos que se tienen que. Que hacer. Entonces. Vamos haciendo un planito a la vez. En este método del. Polígono. ¿Sale? Ahora. No he terminado. Solamente. He dibujado. Hasta este momento. Los cuatro vectores que me planteé el ejercicio. Ahora sí. Voy a marcar. O voy a trazar. El vector resultante. Para el vector resultante. Voy a trazar una línea. Que va a ser mi vector. Que va a partir. Del origen del plano principal. Del plano grande. Ok. Y. Se va a extender. O va a tocar. La punta. Del último vector. No del primero. Ni del segundo. Ni del tercero. Del último vector. Entonces. Esa línea. Que acabo de dibujar. Va a ser mi vector resultante. Parte del origen. Del plano grande. Del plano principal. Hasta la punta. De. El último vector. Y ahí. Va a ir. La punta de la flecha. De ese vector resultante. Entonces. Este. De color morado. Es el vector resultante. Tomo mi regla. Mido. El tamaño. De ese vector. Y obviamente. Con el transportador. Calculo. El ángulo. De inclinación. El ángulo. Se mide siempre. Del eje X. Y en sentido contrario. A las manecillas. Del reloj. Entonces. Lo mido. Supongamos. Que mide. Aproximadamente. Tres centímetros. Y medio. Vendrían siendo. Siete newtons. Sale. Un aproximado. Siete newtons. Y. El ángulo. De inclinación. Pues. Sobrepasa los noventa. A lo mejor. Podríamos decir. Que mide unos. Cien. Grados. ¿No? Entonces. Siete newtons. A cien grados. Obviamente. Cuando ustedes. Usen su regla. Y usen su transportador. Pues. Estos cálculos. Van a ser. Más reales. A los que yo estoy proponiendo. De manera visual. ¿Sale? Entonces. En esto. Consiste. El método del polígono. Dibujar. Un vector. Tras otro. Y finalmente. Trazar una resultante. Que parta del origen. Del plano principal. A la punta. Del último vector trazado. Este vector resultante. Tiene el objetivo. De poder sustituir. Todos los vectores anteriores. Es decir. En una situación. Donde se tengan que aplicar. Estas cuatro fuerzas. En estas. Direcciones y sentidos. Pues entonces. Para evitar utilizar. Estas cuatro fuerzas. O estos cuatro vectores. Todo eso. Se puede reemplazar. Con un solo vector. Con estas características. ¿Sale? Es un. Por eso se llama vector resultante. O vector reemplazante. Porque me permite. Reemplazar. Los otros vectores. Y el efecto. Seguirá siendo. El mismo. ¿Sale? Hasta aquí chicos. ¿Vamos bien? Ok. Dice Antonio. A mí me salió 4.2 centímetros. Y 113 grados. Sí. Sí. Ya cuando ustedes. Trabajan en su cuaderno. Y lo hacen ya. A conciencia. Con. Este. El transportador. Con la regla. Entonces ya el cálculo. Ya es lo más cercano a lo. A lo real. Ahorita. Este. Me estoy. Desentendiendo un poquito. De la precisión. Pero. Estoy tratando de hacer énfasis. En el método. En el cómo se hace. Porque. Este. Eso es lo principal. Ya después. Ya trabajan ustedes. En sus casas. Con. Con los trazos correctos. Con las medidas. Correctas. ¿Sale? Muy bien. Vientos Antonio. Perfecto. Entonces. Este. Así está. Método. Del triángulo. Método. Del paralelogramo. Y método. Del polígono. Son. Tres métodos gráficos. Para encontrar. El vector resultante. El vector resultante. O la suma de vectores. Cuando no tienen la misma dirección. Cuando no tienen el mismo sentido. Y cada quien está en la posición que quiere. Cuando los vectores. Están en el mismo sentido. O en la misma dirección. Pues entonces. Se hace lo que platicábamos. En la mañana. ¿No? Entonces. Ya es. Eso ya es punto y aparte. Pero bueno. Nos vamos a centrar. En estos métodos. Porque. En la vida práctica. En la vida profesional. Cuando se trabaja con vectores. Es. Prácticamente. Este. Inexistente. El hecho de trabajar con dos vectores. Nada más. Y menos. Que sean dos vectores. Que estén en la misma dirección. O que estén en el mismo. Sentido. Normalmente. Los vectores. Con los que se trabaja. En el terreno práctico. Tienen direcciones. Y sentidos. Totalmente. Dispersos. Como estos. Que tenemos aquí. Y entonces. Para eso. Tenemos que utilizar. Métodos. Ya sea gráficos. O en su momento. Trabajaremos con métodos. Analíticos. Donde. Vamos a tener que recordar. Un poquito. De trigonometría. Y el teorema de Pitágoras. Nada. Del otro mundo. ¿Sale? Entonces. Este. Alguna duda. Adicional. Muchachos. A esto. No. Creo que no. Bueno. Este. Esta sesión. Va a quedar grabada. Ya he dado esta sesión. En alguna. En algún cuatrimestre anterior. Entonces. Este. Les voy a. Pedir. Que. La siguiente actividad. Que van a desarrollar. En el transcurso del día. Van a. Este. A graficar. Básicamente. Lo que van a hacer es. Graficar. Ahora sí. A conciencia. ¿Sale? Van a obtener. Los vectores resultantes. Obviamente. Recuerden. El vector resultante. Hay que dar. La medida. Y hay que dar. El ángulo. ¿Sale? La medida del vector. Y la medida del ángulo. Y hay que hacer buenas gráficas. ¿Sale? Poner su plano cartesiano. El nombre de los ejes. La escala. Con la que van a trabajar. No siempre va a ser. La misma escala. Todo depende. Del tamaño real. De los vectores. ¿No? Y. Obviamente. Pues. Tratar de hacer. Los trazos. De manera. Correcta. Yo aquí. Pues. Con. El paint. Avanzado. Pues. Puedo utilizar. Los colores. Para dibujar cada vector. A lo mejor. Ustedes. Quieren usar colores. Quizá no. Pero si no usan colores. Eso no. Significa. Que su trabajo. Debe ser. Demeritado. Al contrario. Deben de esforzarse. Por hacer un trabajo impecable. Y lo más importante. Los vectores. Llevan. Cada uno. El módulo. Del vector. El ángulo de inclinación. Y lo más importante. La punta de la flecha. Parece chiste. Pero es. Anécdota. No ponen la punta de la flecha. Y les he puesto cero en los exámenes. Por eso. Entonces. No lo haga compa. Hagan bien las cosas. Y por eso se los. Recalco mucho. Dice Carlita. Profe. Se puede mejor trabajar con hojas milimétricas. Sí. Ustedes tienen la libertad. De utilizar el tipo de hojas que mejor les convenga. Claro. Las hojas milimétricas siempre les da un. Un mayor margen. De precisión. Ajá. Suelen hacerse. Mejores trazos ahí. Pero esa ya es libertad de ustedes. Utilizar hojas milimétricas. U hojas cuadriculadas. Ahí ya ustedes tienen. Este. La. Este. La libertad. ¿Vale? Entonces. Este. No pasa nada. Sí. Este. Si usan o no. Dice el rico humillando al pobre. Sí. Es que. Es que. Es que. Esas hojas milimétricas ya son cariñosas. Ja. 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 Este. Cada vez más. Más caras. Como las tortillas muchachos. Sí. Qué tiempos aquellos cuando. Los chetos costaban cinco varos. Tres varos. No que ahora. Diez varos muchachos. No manchen. Ja. 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 Ni modo pues. Ya no les tocaron esos. Esa buena vida. Ja. 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 La tortilla ocho. La ruta costaba cinco varos. No. Y ahora la ruta cuesta ocho cincuenta. Y me sorprende. Que no la han subido a diez. La mínima. Estuvieron muelo y muelo. Hace algunos meses que la iban a subir. Y que la iban a subir. Y nomás. Yo creo que están esperando. Que regresemos todos a las escuelas. Para que. Sopas. Siento yo que así va a ser. Y guarden este tweet. Porque. De verdad que se. Así va. Va a suceder. El gancito ya está bien caro. Las tortillas ya las querían subir a treinta varos. Imagínense. Las tortillas. A treinta varos. ¿Dónde? Pero bueno. Ni hablar. Así es. Hacia donde nos está llevando. Las. La. La. Globalización. Las nuevas tendencias. Y. La cuarta transformación. Ja. 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 Así pasa. Fenómenos. Inflacionarios. Ni modo. Hay que. Tratar de. Echar las cosas bien. Yo comiso un mil de cinco pesitos. Y aquí cuesta veintiuno. Sí. 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 Pues todo. Todo sube de precio. Ni modo muchachos. Bueno. Este. Son nueve con cincuenta y uno de la mañana. Voy a. Parar la grabación. De esta sesión. Y. Ahorita. A las diez de la mañana. Les platico. De la actividad que van a hacer durante el día de hoy. ¿Sale? Gracias de antemano por escucharme como siempre. Gracias. 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 Gracias.